Nunca me apuré en el juego del fútbol, menos ahora dijo Busquets. Ahí va acelerando España, Asensio, la pica, la levanta en el área, la baja, define... Y está habilitado, golazo. ¡Gol! España, de Mario Olmo, a los 10 minutos del primer tiempo, la sapiencia, la serenidad, la ubicuidad, el saber jugar al fútbol de un señor llamado Sergio Busquets, que la entretuvo, que pensó y que después le dijo a los más chicos, ¡Vayan! Así festejamos. Y la pelota entró al área y él, que se mueve por todos lados, estaba bien de centro delantero, el número 21, Daniel Olmo, definición de la chique, del pobre de Keylor Navas, pierna derecha y al fondo. Y con el número 21 de España, a los 10 minutos del primer tiempo, ¡arriba España! ¡Uno para España, cero para Costa Rica! Muy rápidamente España quiebra a Costa Rica, lo decía Jorge Arcapalo, el equipo Tico solamente basculaba y era un espectador de cómo España manejaba la pelota, apareció Gaby y le pinchó la pelota a Dani Olmo, no fue firme la defensa ni de Duarte ni de Calvo, los centrales, entró Olmo sin ningún esfuerzo, controló, se dio vuelta y definió, muy rápidamente España quiebra a Costa Rica y la tónica va a seguir, España dominando la pelota en porcentajes del 85% de tenencia de balón. Y ahora, y ahora, señor Villamor, informa garantía ya, la garantía de alquiler para el inquilino y el propietario. España acaba de meter un gol que lo ubica como, por ahora, el quinto partido en los 14 que jugó, solo ganó 4 en su debut mundialista, empató otros 4, perdió 7. Dijer me dice, para eso está el señor Mariano Carabajal, pero Carabajal está atento a todo lo que pasa adentro del campo de juego y afuera en el estadio, él está encargado de eso, no de otras cosas, avanza Costa Rica y vamos a ver si puede atacar el zurdo, ahí anda Joel Campbell, el jugador más importante en ataque, lindos físicos tiene el Moreno, aguanta contra la ronda de costado, anda para adelante, dijo el colombiano Suárez, no puedo maestro, tengo que ir para atrás, dijo el zurdo el Moreno, puso la pelota al medio, después la van combinando rápidamente para el delante de Contreras y de Oviedo, todavía no puede progresar, Costa Rica la tiran hacia atrás, otra vez el cambio de frente de Campbell, bastante bueno lo que intentó, pero marca el bajo a Filicueta, y la va sacando para su número 11, Torres se enganchó con la zurdita y se cayó, eso dijo el árbitro, se cayó, corta la pasada Busquets, siempre Busquets, y Busquets la va sacando rápido para la salida de Contra de España, con Fedri, con Garry, y a continuación Olmo, y este es el mejor de ellos, dijo el defensor de Costa Rica que no enfrenta, se para el zurdo, Dani Olmo, Olmo pone para Asensio, qué pasa que se frenó tanto Asensio Carabajal, ahí va tocando la pelota Asensio, Asensio para Busquets, Busquets para Rodri, el 5 para el 16, el 16 para el 2, el 2 es del bajo, allá anda Don César, Apilicueta, Apilicueta para Busquets, Busquets para Asensio, Asensio para Busquets, tomá la boda Menamí, y la ponen rápido para Pedri, y Pedri cambió del medio hacia la izquierda, y se manda Jordi Alba, como solo se manda Jordi Alba en el fútbol mundial, no, solo Jordi Alba no, Alfonso David también, la pusieron otra vez al medio para Asensio, Asensio para Busquets, Busquets para Rodri, Rodri para Apilicueta, Apilicueta para Torres, toca, toca España, pero no agrede, qué pasa, lo quiere cansar, en el movimiento defensivo a Costa Rica, pinta del primer tiempo, con gol de Dani Olmo, gana España 1 a 0, Energizate en Jujuy, gobierno de Jujuy, el norte a seguir, y sigue tocando España, eso sí, todavía bastante lejos del área mayor de Costa Rica, ahí no molesta, parece decir Keylor Nava, manda a sus compañeros del capital más hacia adelante, que presione, vení a presionar vos, dijo el número 7 Contreras, con este toqueteo infernal que nos mete, ahí va sacando Rodri para Busquets, Busquets contra uno libre, paró la flota con golpe de pecho, se entra por debajo del zurdo, Jordi Alba, golazo, golazo a España, Marco Asensio, así como le llegó de aire de zurda, la puso al rato del piso abajo, y a la izquierda de Keylor Nava, que fue, pero no llegó, España, 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 20 minutos, primer tiempo, el segundo, Marco Asensio, el último que la tocó, pero saben cuánto la tocaron antes, España 2, Costa Rica 0, y olé. Costa Rica observa cómo juega España por derecha, y Jordi Alba, el 3, el lateral por izquierda, bien abierto, solo, sin marcas, juegan al lado opuesto, Busquets, la especialidad de la casa, conexión Busquets con Jordi Alba, el centro, muy bien ejecutado, por abajo, y Marco Asensio, la zurda para conectar, y el segundo de España, que al trotecito, y juntando pases, es, gran, 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 victoria justa, frente a Costa Rica. Y ahora, y ahora, y ahora todo cambia, señor Villamor. Sí, claro, porque de esta manera suma un nuevo gol, España, tres puntos primero, diferencia de más dos. Claro, España primero, dos a favor, ninguno en contra, Japón tiene tres puntos, dos a favor, uno en contra, tanto laburamos, dicen los japoneses, que le ganaron hace un ratito a Alemania, dos a uno. Hoy tenemos Bélgica, Canadá, a las cuatro de la tarde. Ah, lindo, ¿no? Lo pasa a la televisión pública. ¿Y usted lo va a ver? Por supuesto. En cara a Dani Olmo, va contra la férrea marca por ahora, de Carlos Martínez, que está sudando la gota gorda. Va para Jordi Alba, va para Asensio, Asensio triangula bien con el 21, Dani Olmo pone hacia el medio, ahí va Pedri, Pedri jugando para Jordi Alba, que está de centro delantero para Pedri, correte que no sabe resolver, le dijo Jordi Alba a Pedri, va para el área penal, 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 dijo Mojabet, Autul, Hazán, y me parece que no se equivocó, hit toqueteo infernal, del, por ahora mejor jugador del partido para mí, el señor Jordi Alba, salió de su lugar natural, la izquierda, se fue para adentro, y yo distribuyo, dijo, y empezó a tocar, y toma y devolvemela, y yo te la devuelvo, y volveme a tocármela, porque yo sé lo que quiero, entró al área, y llevando la pelota en la cabeza, mirando para todos lados, me parece que le tocaron el pie derecho, cuando él la tenía con la derecha, para tirársela para su izquierda, pero no lo pudo realizar, pero era un penal para España, sí, lo terminan tocando, Duarte, en la desesperación por no perder, el duelo, lo termina tocando, es increíble como España encuentra resquicios, con dos líneas de cuatro bien juntas, como opone Costa Rica, esto tiene que ver con el pase, con el fundamento, con la rotación, y la posibilidad de, el tercer gol, en 30 minutos de la primera etapa. La señal Fónica indicó, que es la hora 13.30 en la República Argentina, a los 30 minutos del primer tiempo, ¿se acuerdan que se los dije? Tiene la posibilidad de España, de convertir el tercero balonce, Fernan Torres tiró, de España, de España, de Ferran Torres, a la media hora de juego, arquero para un lado, pelota para el otro, arquero a la izquierda, pelota del medio a la derecha, y España, es un grito fuerte, en dos a España, tres, Costa Rica, cero, 30 minutos del primer tiempo, Ferran Torres de penal. Ferran Torres, a la izquierda, de Keylor Navas, para marcar el tercero, para destacar, una línea de juego, la de España, pensada, planificada, que se sustenta, en el fútbol del Barcelona, pero en la última historia, futbolística de España, se insiste con esta idea, y se ejecuta, hoy sale bien, mañana quizás sale mal, pero está la idea, desarrollada y clara, y la apuesta de Luis Enrique, a valores jóvenes, reiteramos, 20 debutantes, con dos estrellas, Pedri y Gabi, Pedri, de lo mejor del partido, con Jordi Alba. Va jugando la pelota, Pelicueta, Pelicueta para Torre, Torre la tira larga, y sobre la derecha, va Gabi, centro hacia atrás, cerrada del piso, Torre, 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 contra Duarte, ese Duarte es el único, que sabe marcar, pero la tomó otra vez, Torre gira, remata, gol, de España, de España, de España, de Ferran Torres, el once, que hizo todo bien, y después pensé que perdía, contra el cierre de Duarte, que es el mejor, de los costarricenses, en defensa, pero si él se equivoca, yo no, dijo el once, Fernan Torres, giró al zurdo, y adentro, y a los ocho minutos, del segundo tiempo, mete el cuarto a España, cuatro para España, cero para Costa Rica. Bueno, una Costa Rica, que volvió, en la segunda etapa, ya sin, la enjundia, si alguna vez la tuvo, y termina, convirtiendo, un gol, bastante sonso, el jugador Torres, Ferran Torres, porque le dieron, muchas facilidades, estaba en el área chica, entre Keylor, y el central, lo dejaron girar, y terminó convirtiendo, casi cayéndose, lo festeja, Luis Enrique, lo festeja España, tira la toalla, Costa Rica, no sé, si tuvo alguna chance, pero por lo menos, avísale, que tono de boxeo, no va a parar el juego, porque tira la toalla, tira la toalla, Costa Rica, no quiere Lola, y queda, le queda un infierno, por delante, no hubo cambios, sustanciales, en la segunda etapa, sigue defendiendo, con dos líneas, de cuatro, y dos delanteros, nada impide, que España, toque y toque, España, es el puntero, del grupo B, si no escúchelo, al señor, Rautaro Villamor, correcto, está como único puntero, producto de los tres goles, de diferencia, que tiene con Japón, que hoy le ganó Alemania, para mí no, porque la Argentina, sigue último, yo hubiera preferido, que uno se quedara, último último, y con muchos goles, en contra, por eso lo digo, usted me está chicaneando, o usted piensa lo mismo, no, porque tiene cero puntos, ah, bien, bien, pero bueno, yo respeto, esa opinión, si la respeto, porque ahí, todos pensamos, que Argentina va a reaccionar, el que no reacciona, es Costa Rica y España, va, Morata, 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 Keylor Nava, se conocen, se conocen, aguantó Keylor Nava, la saca Morata, centro hacia atrás, debole a Gaby, ¡Gol! De España, de España, de España, a los 29 del segundo tiempo, ¡Gabi! Entró la carrera, tres cuartos gol de Morata, pero la definición exquisita, del 9, Gaby ajustadita, la pelota contra la base, del caño izquierdo, del pobre Keylor Nava, que se la peleó a Morata, pero con Gaby no pudo, porque lo ajustició, abajo y a la izquierda, el remate del 9, y llega el quinto de España, 29 minutos del segundo tiempo, Gaby, ahora, España, 5, Costa Rica 0, como Valde, desde su campo, se llevó la pelota, nadie se la pudo sacar, la diagonal de Morata, le queda medio incómoda, pero tiene, el tiempo, para sacar un centro, y es mejor, llegar que estar, y quien apareció, el mejor jugador joven, Gaby, Gavira, el, jugador del Barcelona, para con derecha, antes que la pelota baje, darle, algo raro, como le termina pegando, pero la pone al palo, España, 5, Costa Rica, 0, el equipo centroamericano, un espectador de lujo, de este partido, bueno, te quisiera dar el dato concreto, lo vamos a buscar, no, lo quiero, pero a la hora del producto final, por supuesto que está bueno, jerarquizarlos, y diferenciarlos, pero me parece indistinto, marcar ese dato, cada uno aprecia la estadística, como quiera, ah, que pícaro que es usted, no, porque, yo hago 12 mil toques en mi campo, y para qué sirve, el producto final, es 5 goles, ah, esa es la otra parte, William Alfondo, centro hacia atrás, Keylor Navas, mano derecha, siga, 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 sigo, sigo, gol de España, de Carlos Soler, que definió bien, después del rebote, con suma exigencia, que dio Keylor Navas, tras del deborde de Nico William, llegó de frente, y la puso al fondo, el señor Carlos Soler, en el minuto 44 del segundo tiempo, 1, 2, 3, 4, 5, sexto para España, España 6, Costa Rica 0, 44, minutos del segundo tiempo, Carlos Soler, ni Keylor Navas, anduvo hoy, que, por supuesto, intentó anticipar, pero le quedó corto, el anticipo al arquero, que salió, a cortar un centro, tampoco podemos ponerle, la responsabilidad al arquero, al excel Real Madrid, actual del PSG, sin muchos minutos, entró Soler, y de afuera, entrando, con el arco de frente, la verdad es que define, como hay que definir, contra el palo, 6 a 0, le termina ganando España, Costa Rica, cuando queda un tiempito más, y España puede convertir otro gol, levanta el cartelito, el árbitro suplente, el chino, Ning Ma, ¿qué número se vio ahí, Carabajal? El número 8, va a relatar, 8 minutos más, ¿qué le pasa? ¿no le gusta, Carabajal? Está bien, y claro, ¿cuántos goles más puede haber en el 8 minuto? ahí está, hasta ahora, ya le sacó diferencia a España, a Inglaterra, ¿no? ¿Por qué digo esto, señor Lautaro Villamor? Por el, por los 6 goles que le metió, pero la diferencia, producto de lo que usted mencionaba, es mayor, porque su rival costarricano, metió goles. Claro, esta es la mayor goleada del campeonato del mundo, hasta ahora, eso es lo que yo quería decir, ahí va jugando la pelota, Dani Balmo, la metió hacia el medio, ahí tocó el autor del último, Soler, Soler puso la pelota para el capitán, Coques, Coques para la Ford, los defensores de España en el segundo tiempo, casi digo, en todo el partido, ¿alguno se exigió para rechazar alguna pelota? Usted que anota todo, Ger. No, 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 no hubo mucho trabajo en los defensores, más que el trabajo de pases que usted considera como intrascendente, o sea, por eso tenemos que discutir largo y tendido. De la mitad para mi campo, todo para atrás, puedo tocar la 14 millones, para qué sirve. No sé si puede tocar la, 14 veces, tenés que tener la precisión para tocarla. Y España hoy anduvo cerca, si usted dijo que hizo con 12.000 pases. 982. Y mira, ahí va jugando a Pili Cueta, contado más ahora, porque va para Nico William, William hacia adelante para Gaby, ahí va uno que lo que dice, Ger y los amigos de Ger, que es uno de los mejores de Europa, menor de 10, ¿de cuánto? De 10. De 20 años. De 20, no de 19 siquiera. Ahí va para William, William para Morata, media luna, espalda a su marcador, pone de frente, ahí va. ¡Gol! Después de Daniel Olmo, ¡yo, yo, yo! Dice Álvaro, Álvaro Morata, ¡gol! De España, de España, de España, de Álvaro Morata, tomá la voz, dámela a mí. Bien, claro que bien, muy bien, de Álvaro Morata, el 7 para el 21, Daniel Olmo, no es egoísta, el goleador del Leipzig, se la dio Álvaro Morata, gran definición, de media vuelta, ajustadita y contra la base derecha, del caño de arco, que custodia Keylor Nava, lo manda a buscar la pelota, al fondo, otra vez España, Costa Rica, en el minuto 47, es por casualidad, 7 para España, 0 para Costa Rica. Qué buen pase de Olmo, entrando al área, y qué buen desmarque de Morata, cosas que tienen que ver con esta idea de España, para realizar tantos pases hay que desmarcar, y España piensa siempre en una mejor oferta de pases, que el que va a recibir, haga el esfuerzo de ubicarse mejor, de forzarse para estar desmarcado, de hacer un desmarque en diagonal, todas las variantes, bueno, y los pases, ¿no? Estamos llegando, estamos pasando los mil pases, que intentó España, que gana 7 a 0, y que redondea, un debut brillante, por el fútbol, por los goles, por la categoría, por el descanso, de los jugadores importantes, principalmente de Busquets, y por supuesto, que claro está, que si España hizo esto, es porque es una potencia, porque tiene un plan, pero también hay que destacar, la pobre oposición de Costa Rica, y el bajo nivel de los ticos. Recién cuando Costa Rica, y el bajo nivel de los T light. Gracias.